La demolición de la taquilla de barcos caribe que se encontraba sobre la calle frente a la entrada de la terminal marítima de Playa del Carmen fue realizada por la Semarnat según se informó esta mañana en Notivision. Y es que fue a solicitud de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, que se realizó la demolición de la taquilla de barcos caribe en la zona turística de Playa del Carmen durante la madrugada del pasado viernes 10 de marzo. Confirmación realizada por el director de seguridad pública en la ciudad al cuestionársele acerca de la presencia de elementos policíacos en videos de la maniobra que fueron ampliamente difundidos en redes sociales. Protección civil para evitar accidentes acordaron la zona mientras que empleados de barcos caribe impidieron que una cuadrilla de servicios públicos limpiara el lugar, solicitándoles una orden documentada de manera oficial para proceder, trascendiendo que la empresa naviera busque emprender acciones legales contra las autoridades que participaron en este evento. Barcos Caribe cuenta con cuatro embarcaciones y continúa sus operaciones de manera normal. Al ser habilitada la taquilla que recientemente contrataron dentro de la terminal marítima. Con imágenes de Alfredo Mata, reportando desde Playa del Carmen, Eduardo de Luna para Notivisión.